Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Escorpión. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti, Escorpión, te dice este maravilloso ángel del nuevo comienzo. Vienen nuevos comienzos en tu vida, Escorpión, así que no tienes nada de qué preocuparte. Al contrario, tienes mucho que festejar. Vienen nuevos comienzos laborales, claro, aunque estamos en noviembre, ya casi a finales del año, vienen comienzos laborales amorosos, espirituales, emocionales y de salud. Así que no hay nada de qué preocuparse, vas a cerrar maravillosamente bien este año. Así que dale la oportunidad de recibir a este maravilloso ángel de los nuevos comienzos. Al final del video te voy a dar una sugerencia para poderlo recibir como se merece. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que aparece en su pantalla o bien en mis redes sociales, ¿ok? Pues bien, Escorpión, para ti en la salud, te dice el universo, no hay nada de qué preocuparse. Tú estás protegido por tu creador, estás protegido por tu poder superior y es al único al que le tienes que dar las gracias por gozar de una excelente salud física, mental, espiritual. Has estado teniendo un contacto con tu poder superior, has estado meditando, has estado tomando yoga, has estado haciendo cambios importantes en tu vida y eso, el universo y tu poder superior te lo están recompensando con una salud maravillosa. En el amor te dice el universo para los que apenas comienzan en una nueva relación. Tú eres una persona madura, eres una persona inteligente, solamente que no la estás poniendo en práctica, esta madurez, condúcete con mucho cuidado en esta nueva relación, eres una persona madura, ya sabes lo que quieres, si esta nueva relación no te lo está dando, inmediatamente termina la relación porque tú sabes que si continúa, pues a la larga va a ser algo no grato en tu vida, ¿ok? Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que ha llegado el momento en el que demuestres tu madurez de pensar, de hablar, de solucionar y lo más importante, tu matrimonio debe de estar basado bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Si en tu matrimonio no existe esto, no vas a poder demostrar esta madurez y lo peor, pues es de que tu matrimonio no va a tener un avance, pero si tú empiezas a vivir bajo este código, tu matrimonio y tu madurez comenzarán a dar grandes frutos. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, no hay nada de qué preocuparse, ya estás listo, ya estás lista para una nueva relación y el universo inmediatamente te la va a enviar. Yo veo más o menos como por el mes de diciembre en estas fiestas de posada, en estas fiestas donde te ofrecen el ponchecito, va a llegar ahí alguna persona que te va a hacer ojitos en alguna posada, coméntame si esto llegará a suceder, ¿ok? Y bueno, en la prosperidad te dice el universo, no te estreses, estás bajo mucho estrés, estás bajo mucha presión. Si con lo que tienes, los ingresos que tienes y el poco o mucho dinero que crees tener, lo empiezas a administrar para terminar el año, mira, estos nuevos comienzos darán frutos en tu vida. Así que no tienes nada de qué estresarte, mejor relájate y dale solución con la cabeza fría, la cabeza consciente y con esta madurez que te caracteriza. Hay una muy buena tirada, está tu poder superior ayudándote. Así que no te estreses, no te estreses para que tu poder superior te pueda abrir esas puertas hacia el éxito. Sale un muy buen número, el número 7, que es un número de la suerte, ¿ok? Te voy a dar tus puntos de prosperidad. Antes de dar los puntos de prosperidad, pues voy a dar esta sugerencia para recibir a este maravilloso ángel de los nuevos comienzos. Es bien sencillo. Vas a poner a hervir agua. Una vez que haya hervido, le vas a poner hojas o flores de lavanda para que perfume, aromatice todo tu espacio, tu cocina, tu casa, tu habitación, mucha lavanda para que perfume y le vas a poner unas hojitas de menta. Una vez que esto haya sucedido, el agüita la vas a rociar en tu cuerpo todos los días después del baño. Y vas a ver cómo vas a tener grandes comienzos en tu vida a lo largo de esta semana. Ahora sí, en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 937. Tu día de éxito y prosperidad es el lunes y el color que te va a ayudar a que tengas esos nuevos comienzos es el color morado en cualquiera de sus tonalidades. Me gustaría leer tus comentarios. Me gustaría que te suscribieras a mi canal, que comentaras, que compartieras los videos. Y bueno, pues espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.